Hoy estoy aquí, me puedes tocar por si crees que es mentira Estoy convencido que tú eres mi vida Ya no tengo que preguntarle a mi alma Porque la respuesta se la salva a mi alma Y yo estoy aquí, puedo explicarte por si crees que es un sueño Aburrí mi vida, despreciando te quiero Toda la rencilla la dejé en el pasado Y hoy todo mi sueño es que tú estés a mi lado Entonces ahora dime, que estamos frente a frente Si te hago siete cosas, si soy el que más quieres Si no, cuéntanos venir a verte Entonces ahora dime, si tú sientes lo mismo Si no, no una aventura, si aún te muevo el piso Si quieres dame, ay tu corazoncito Y creo que me matará en mi pueblo al saber Que yo me enamoré de uno solo Alejado del mar y del amanecer Tan distante del ser, que yo he sabido ser No he venido hasta acá, solo para salir Te quiero ver feliz, yo no sé aparentar Me enseñó mi mamá, que aún no debes querer No soy novio de un mes, tú eres así me crees Tú eres así me crees Tú eres así me crees Gracias Dios mío Porque el amor verdadero hace vida ¡Oh! Música Estás aquí, arriesgaste todo porque estás convencido Estás comprendiendo la verdad de mi vida Estás conociendo de mi historia el pasado Y lo que me queda por vivir a tu lado Estás aquí, viniste de lejos porque te han decidido Que quieres pasar toda la vida conmigo Dejaste tu vida por estar a mi lado Y eso es lo que me tiene más enamorado ¿Qué piensas de mi mundo? Si no te sientes raro, tan lejos de tu mundo Si no te importas, que me vamos juntos Yo no soy el culpable de estar en tu camino Yo no salí a buscarte, estoy a lo solito Que quieras dame Hay tu corazóncito Y creo que te matará en tu casa al saber Que entregaste tu ser a un fulano de tal Que le gusta cantar Y de pronto tal vez No podrán entender la razón de mi ser Ya llegaste hasta acá Y dijiste que sí Conociste quien fui, mi verdad y lo que soy No te pienso en marchar de mi vida Porque no soy novio de un mes Tú verás si me crees Tú verás si me crees Tú verás si me crees Que se escuche el agüe a los enamorados ¡Arriba!